¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que, si usted quiere comenzar a cenar pavo, pues el 25 ya está pronto. Si usted quiere invitarme a cenar pavo, pues yo se lo voy a agradecer. Me gusta mucho con puré, hay unos preparaditos. ¡Ay, uy, uy! La cena de Dance Give It Day es de lo mejor. Y luego el Black Friday, por si usted no quedó conforme con el gasto en el buen fin, está el Black Friday, que ahora lo interesante es que ya no lo vemos como algo ajeno, o como, ¡ay, cómo me gustaría estar en Estados Unidos para gastar en el Black Friday! No, ahora ya podemos gastar en línea y principalmente las plataformas que venden en Internet, como Amazon, por ejemplo, tienen el Black Friday con precios americanos, con productos americanos y con venta en México. Así que, bueno, pues si a usted le quedaron ahí centavos del buen fin, déle rienda suelta a sus desenfrenadas emociones del gasto. A mí me encanta, a mí me encanta, mira, aunque sea comprar chicles, pero me encanta. Por lo menos salir a babosear, ¿no? Que se traiga una bolsita, pero ¡ay, ay, ay! ¡Qué bonito es el shopping! Y hablando de shoppings y hablando de tradiciones americanas, ¡ay, ay, ay! Una de las empresas icónicas de la industria automotriz americana es la General Motors. La otra es la Ford, obvio, pero, bueno, número uno. Los americanos son los número uno en autos, aunque el mundo los haya rebasado en capacidad de hacer mejores carros. Sin embargo, el carro americano es el carro americano. Es un carro especial, tiene todo el carácter americano. Se diseña el carro pensando en las costumbres, en la forma en que el americano siente que debe de ser un vehículo para moverse de forma familiar o como negocio, como trabajo. En fin, y bueno, las pick-up son características del mundo del trabajo norteamericano y que, bueno, de ahí se ha expandido a todo el mundo y, bueno, pues todas las demás industrias han seguido modelos del típico carro americano. ¿Hay propuestas en el mundo? Sí. Los carros asiáticos de pronto comenzaron a ser muy, muy innovadores de lo mejor que se fabrica hoy en día. Y, bueno, la industria europea como la alemana, pues es, es la industria alemana sin dejar de siempre recordar al Volkswagen. Pero la General Motors, la General Motors es sumamente importante para la industria de Estados Unidos y en México tiene gran presencia. Es un vehículo que se compra, se adquiere en grandes cantidades. Las grandes compañías, casi sus flotillas generalmente son de General Motors. Las instituciones, sus flotillas son de General Motors. El ejército, la Guardia Nacional, la Sedena, las policías, la gran mayoría utiliza a General Motors. Y de pronto, pues la General Motors se ha identificado también con el mercado mexicano y producen, producen una gran cantidad de vehículos que desde México se envían a Estados Unidos para que Estados Unidos de ahí haga la venta al resto del mundo. Bueno, no es así. De hecho, si compran carros y se arman en México, se ponen en barco y se van directo. Pero bueno, la venta se hace desde Estados Unidos. Es muy importante la industria, genera miles de millones de dólares anualmente y da mucho empleo a los mexicanos. La industria automotriz en general, no nomás General Motors, sino en general, ha sido una de las industrias que en la última década se ha colocado como una de las principales fuentes de empleo y de riqueza. Ha logrado impulsar desarrollos en parques industriales estatales y, bueno, pues la industria automotriz. Sí es algo de lo que debe de preocuparse el gobierno federal. Bueno, pues estamos en problemas. Estamos en problemas porque mandaron al carajo a López Obrador. Y bueno, si mandan al carajo a López Obrador, nos mandan al carajo a todos los mexicanos. General Motors advierte que si no hay condiciones, no invertirá en México. Este es un verdadero megamadrazo. Pero además, esto no es algo que de pronto hoy a la llena en el motor se le ocurrió. No, 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 no. Dejaron que fuera Obrador a decir poquitas cosas porque resultó gatito, el tigre. Y bueno, pues medio se comportó y cree que regresó chingón y ganón. Pero lo hemos dicho, vamos a ver los resultados de esta reunión trilateral los días siguientes. Y bueno, pues que se agarra Obrador porque el tema no está fácil. O sea, regresa de Washington diciendo que le fue de poca madre, que no, no lo trataron como nunca. Que la reunión de amigos es de lo mejor. Es más, va a venir Biden en el 2022 y pude hacer campaña y salir a asomarme por la ventana y saludar nomás a unos cuantos que estaban ahí, un chorro de periodistas. En fin. Pero, 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 pero. Ay, ay, ay. Ya le contestaron. Le están metiendo sus chingadazos. Y casi, casi es como, a ver, te fuiste de aquí con un compromiso. Platicamos ciertas actitudes que debe tomar tu gobierno, principalmente con tu porquería esa de contrarreforma energética. Así que, López Obrador, ahí te va mi advertencia. La General Motors no se manda sola. Es una empresa automotriz de, de gran capital con muchos accionistas, pero en la actualidad, la General Motors está recibiendo subsidios del gobierno estadounidense, en muy grandes cantidades, para que den el paso a la inversión, a la inversión de vehículos eléctricos. Así que, ahorita, en este momento, con subsidios económicos, con apoyos, incentivos fiscales, con apoyos directos a los empleos que se generan en la industria, que produzcan carros eléctricos, los acuerdos con los sindicatos de proteccionismo que se tienen allá, etc, etc. Pues claro, los automotrices en este momento se sientan y acuerdan con Biden. ¿Qué política deben de aplicar? Y precisamente, para México determinaron que no va a haber carros, que se retiran de la inversión, no va a haber dinero, no va a haber empleo, si López Obrador no cambia la actitud y ve hacia las energías limpias. ¡Qué madrazo! Un alto ejecutivo del fabricante de automóviles General Motors expresó su preocupación por el futuro del uso de la energía renovable en México y dijo, sin una base legal sólida para ello, eso es muy importante, la inversión automotriz peligraría en América Latina. Claro, claro, porque ya les dije en videos pasados que incluso ahorita, en este momento, empresas norteamericanas están cerradas y custodiadas por las Fuerzas Armadas de México, o sea, así de ese nivel, y ha sido un reclamo de sus propios legisladores americanos a Biden para que le pida a México que le quite el pie de encima a las empresas norteamericanas. Esta fue parte de la consigna que llevaba la carta que hicieron tres horas antes de que Obrador arribara a Washington y, bueno, sin duda están contestando, siguen presionando a López Obrador. Textual, lamentablemente, si no se dan las condiciones, México no será un destino de inversión porque no se darán las condiciones que nos permitan cumplir con nuestro objetivo de tener cero emisiones en el largo plazo, dijo Francisco Garza, director ejecutivo de General Motors México. No se mandan solos, definitivamente no se mandan solos, sí, sí, se atreven, a ver, y otra cosa, si te atreves a detener inversión, o sea, si dices, a ver, nosotros vamos a poner al tiro con este, al brinco con este país y lo vamos a emplazar, uno pensaría, pues están como ejecutivos locos y de lo que se trata es hacer, generar empleo, generar carros, vender y volverte más rico. No, imagínense, decir, no, pues no vamos a invertir, no importa que perdamos dinero, nos vamos de México hasta que López Obrador nos dé certeza legal y nos lleve hacia una política de energías limpias. Esto, este volado no se lo avienta la General Motors nada más porque sí, sin duda. Garza habló mientras se desata el debate sobre una propuesta del gobierno mexicano para dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad en el mercado eléctrico, a expensas de los inversionistas privados, particularmente en energía renovable. Al participar en un panel en la Ciudad de México, Francisco Garza dijo que era importante para México forjar las condiciones que permitan la inversión en energías renovables, con lo que la propia empresa estaba comprometida. Estamos evaluando que si no se dan las condiciones, ese dólar que se iba a invertir en México irá a Estados Unidos, Brasil, China o Europa y México dejará de ser un destino clave, agregó el director ejecutivo de General Motors México. Garza no hizo referencia explícita a la iniciativa de electricidad del gobierno, aunque otros miembros del panel sí lo hicieron. General Motors, que ha sido uno de los principales inversionistas en México desde el inicio del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC en 1994, a principios de ese año, dijo que planeaba invertir mil millones de dólares para construir vehículos eléctricos en el estado norteño de Coahuila. Después de que Garza habló, la portavoz de General Motors México, Teresa Seed, dijo a Reuters que General Motors en ningún momento amenazó con no realizar las inversiones que había prometido para México. ¡Ahhh! General Motors debe cumplir con su visión de cero emisiones y debemos seguir ese camino, dijo. Así que ahí es donde estaría el riesgo. O sea, no está amenazando al gobierno, nada más que nosotros debemos de cumplir una meta. Y si este país no nos da las condiciones, pues no se va a cumplir la meta. Ahí está el riesgo. O sea, no, no, no lo estamos amenazando, ¿eh? No, 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 nosotros cuatísimos con López Obrador, nada más que, pues si no hay condiciones, pues aunque sea nuestro cuate, no podemos. Tenemos un compromiso, ¿y cómo lo cumplimos? Muy interesante el juego que se está dando de palabras. Vuelvo a insistir, una empresa que está recibiendo en Estados Unidos subsidios, estímulos, que están de verdad de la mano con el presidente Biden transformando la industria automotriz, que es uno de los reclamos de Canadá, y que de pronto tomen estas decisiones. Estas amenazas que envían, sin duda están apretando a López Obrador. Muy interesante lo que sucede. Y claro, tienen razón, nada más hay que ver el decreto que se acaba de publicar ayer 22 de noviembre, con el que ya por decreto presidencial determinó que son de interés público las obras públicas y que también son consideradas parte de la seguridad nacional. El decreto es de verdad una bomba de tiempo, principalmente a la transparencia de obras. Ahora no vas a poder meterte a investigar. ¿Y qué es esto? Pues después de la madriza que les puso Carlos Loret en el aeropuerto de Santa Lucía, donde exhibieron 966 contratos, bueno, pues ahora son inclusive de interés de la nación y por seguridad nacional, van a poder reservar la información y cuidado y te metes y bueno, muchas cosas. Adiós a la transparencia con el decreto, de manera oficial. Pues con esos bailenes, ¿saben ustedes lo que piensan en otro lugar? Bueno, con nuestros vecinos del norte, para no ir más lejos. Pues por eso se comportan así. Lamentablemente nos tocó vivir esta época tan difícil, tan difícil. No es solo el coronavirus, no solo es la depresión económica mundial, no. No, la verdadera razón de que México esté sufriendo es la pésima administración que López Obrador ha impuesto a este país. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Ahí se las dejo. Vamos a seguir platicando de este asunto de la General Motors. Hay muchos análisis que se están dando. Los analistas de columnas de Economía de verdad están echándole mucha mente para poder desentramar los significados detrás de este anuncio y qué va a ocurrir y qué ocurriría y qué no va a pasar y qué sí va a pasar. La verdad que está muy interesante este debate que se está dando en el mundo de la economía por la declaración de General Motors. Y déjenme decirles, movió al dólar. Movió al dólar y el peso se fue todavía más abajo después de esta declaración de General Motors. Sin duda, sin duda algo que incluso López Obrador, porque sabe de dónde viene, sabe que la Casa Blanca lo va a seguir apretando. Se entró mi salida, perdón, perdón. Bueno, suscríbase al canal, suscríbase al canal. Ya me quiero ir, ¿eh? Suscríbase al canal, denle like si le gustó, comparta el video y denle click a la campanita. Gracias por sus donativos. Y para los que nos buscan en la versión podcast, recuerden buscarnos como horradioso que acaba de sonar antes de que ya me despidiera. Ahora sí me despido, ya me voy. Ahora sí que se venga esa salida. ¡Vámonos!